La primera borrachera Hay una palabra que se ha usado de generación en generación Abuelos, bisabuelos, papás, tíos La han usado Y esto describe todo como empieza Aquí en Aluclave descubrimos Que la palabra que empieza todo esto es ¿Qué pasó mi chiquitrina? ¿Qué va a haber hoy? ¿Qué va a haber hoy? Cuando escuches esa palabra Corre, escondete, hacete el muertito mano Pero hace algo, huí de esa palabra Lamentablemente, Vani, no se puede No puedes huir de esa situación Pues ahí, party relajado en la casa de la huicha Para de nenekas, unos traguitos Al suave Al suave Al suave Al suave Esa palabra no existe Es la mejor mentira del mundo La mejor, la más elaborada Exacto Eso es imposible Y peor, una fiesta en la casa de la huicha Al suave y en la casa de la huicha Eso no va a pasar ¿Y cómo va a ser la fiesta, vos? Es una fiesta de traje Ah, pero no queda otra cuche, vos No, no, vos ¿Cómo? Una fiesta de traje vodka, traje tequila, traje rojo Al final las fiestas de traje es donde terminas peor ¿Por qué? Porque da la casualidad que nadie se pone de acuerdo en qué llevar Entonces todos llevan diferentes tragos, diferentes bebidas Exacto, pero antes de ir a la fiesta Tienes que pedir permiso Y como es típico en Guate Todo lo prohibido O todo lo indebido Es prohibido Entonces no puedes llegar con tu papá Y decirle A la papá ¿Será que me da permiso para ir a la casa de la huicha a echarme unos tragos? ¿Por qué esto pasaría? Papá Papá Mire, fíjese que ahí en la casa de la huicha va a hacer una party Y me voy a echar unos tragos ahí con ellos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Papá, no sé! ¡Ay, papá! Entonces tenés que llegar y mentir obligatoriamente Por si voluntariamente tenés que mejor decir Mira, voy a ir a ver películas en la casa de la huicha Papá ¿Será que me da permiso de ir ahí a la casa de la huicha a ver películas? ¿Me da permiso a tu mamá? Mami ¿Será que me da permiso de ir ahí a la casa de la huicha? Pues que vamos a ver películas Bueno, si tu papá dice que sí Yo digo que sí ¿Y qué dijo tu mamá, pues? Y ahí es donde tus papás te enseñan a mentir Por si voluntariamente Porque uno es una persona decente y no miente Pero ellos te enseñan a mentir Entonces tenés que venir con tu papá y decirle Que sí, mi mamá ya me dio permiso Porque si no, jamás se van a poner de acuerdo Sí, porque tus papás, ninguno de los dos Quiere tener la responsabilidad de decirte que sí Porque adentro, muy adentro de ellos Saben lo que vas a ir a hacer Y aún así, te dejan ir ¡Papá! Si tu mamá dijo que sí ¡Papá! Anda pues Bueno, ya tenés permiso No Esto apenas comienza ¡Uh! Ya tengo permiso Pero no tengo dinero Tenés que pedir dinero Papá, fíjese aquí Tenemos que comprar pupurropos y aguitas Para que bajen los pupurropos Y la cooperacha para las pelis Que compramos en Ademo Entonces necesito dinero Y aquí viene la típica respuesta de los papás Que vas a escuchar toda la vida ¿Y vos qué crees? Que soy fábrica de pisto ¿Qué crees que voy al baño y sale dinero? ¿Ah? ¿Ya se volvió feria esto o qué? No hombre, papá Si solo es para la copa Unos cien quetzalitos nada más Y he aquí Porque tienes que pedir Tres o cuatro veces más De lo que necesitas Si no, nunca te dan lo que pedes Ah, pues para entregarle Cien quetzalitos, hombre Que te des cincuenta ¿Para qué quieres treinta? Si con veinte te alcanza Toma diez y le das cinco a tu hermano Y ahí es donde tenés que venir Agarrar tu tecolote Y romperlo Y sacar los ahorros de toda tu vida Porque con cinco quetzales No te alcanza pero ni pa'l mixer Para nada Entonces rompes el tecolote Te vas a la tienda Compras algo Y te vas para la party Con tus altas expectativas Y la adrenalina a tope Estás en la party De la huicha ¿Qué onda está la party? Vada Méndez Si vos Y la López también vos Pero no me animo Y le hablar Ya Anda a hablarle, hombre ¿Y cómo le hago? Mira pues Echémonos un par de tragos Y agarramos valor Va Va pues Mira pues Por la López Y por la party de nuestras vidas Eso Y así empieza Lo que pensaste Que iba a ser La party de tu vida Qué fuerte es tu hueso vos Hasta el estómago me calentó Mira manos y hasta fuego saco Vos y mejor si nos echamos otro par ¿Para qué asiente? Demole Y después nos vamos con las charitas Ya se armó Salud Salud Segundo trago Segundo trago Mira, Méndez, yo te voy a conquistar algo. La verdad es que vos sabes si me caías mal. Pero... Pero eso es buena onda, Manu. Manu, vos estás. Eso es de a huevo, Manu. De veras. De corazón te lo dije como vos. Eso es buena onda, Manu. Buena onda. ¿Te parece si le brindamos por la amistad? Saca, mi hermano. Salud. Mi hermano. Hermano de lado, Manu. Vos sos mi hermano. Ay, sí. Ay, sí. Grandes amigos. Ya me llegó el mensaje vos. Que mi celular, que no sea duro de cualquiera su bolo. Ah, vos, mi primo, el Pancho, me dijo que cuando uno escapó así que el mensaje, que es mejor seguir tomando. Si no, que te haga red down o algo así. Mira, pues para que no haga red down, tienes que tomar más. Entonces tomemos una bomba, ese que eso te levanta. Y ya tenemos que ir con la López, la López. Apúrate, apúrate. Toma. 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 Salud, mi hermano. Salud, te quiero mucho. Salud. Dale a fondo, mi hermano. Yo te quiero mucho, ¿oíste? No. No. Peor decisión de tu vida. Sí, algo hemos aprendido. Al pasar de los años, es que si un trago lleva la palabra bomba, o sosimilar en inglés. Bomb. Toma. Pasaría lo siguiente. Pues, cherenrina. Mi hermano, yo te quiero mucho, ¿oíste? Y sabes una cosa, para demostrar que yo te quiero mucho. Quédate con la López. Porque eso hacen los hermanos. Comparte, comparte, mi hermano. Yo te quiero. Si vos me compartís López, entonces él te comparte mis tragos. Haga eso. Pero a fondo, porque somos hermanos del corazón. Soquenme, del corazón de la vida. Soquenme, a fondo. Salud. Será la mejor pareja de nuestras vidas, decían. Hoy fijo perdemos la virginidad, decían. Ay no, y tan lindo que se miraba el meldoso Y ni siquiera nos sacó a bailar Ay no, ahora mejor pintémonos toda la cara ¿Pues sí? Ahora sí, tomémonos fotos antes de que se despierten Ríanse, ríanse Ya, quedaron perfectos Definitivamente tu primer borrachera Una party que nunca vas a olvidar